Buenas tardes patrón, ¿cómo le va? ¿Qué hubo hermano? Ya me consiguió la pinta para el negocio Claro jefe, es una mujer hermosísima Pero con voz de mando patrón Entonces tráiganmela, que la quiero conocer Es la reina del cartel de las tierras colombianas Iba camino hacia el sur a encontrarse con la mafia La contrataron los naricos para que todos marcharan Al cruzar por la frontera Su porte de reina mostraba Con su mirada de mando A sus órdenes quedaban Nadie podía contra ella Su pistola disparaba Desafiando los peligros Entregan la mercancía Es una mujer frentera Eso le enseño la vida Y el hombre que la acompañe Anda arriesgando su vida Ernesto Pobeda Echar a la Santander Hoy trabaja por su cuenta Con plata del otro lado Ya ganó mucho dinero Por pasar el contrabando En la mafia muy famosa Del cartel primer al mando Sufriendo sus experiencias Que en su vida fue real Una mujer muy valiente Que nunca van a olvidar Sacaba partida doble Tan solo quería triunfar Desafiando los peligros Entrega la mercancía Es una mujer frentera Eso le enseño la vida Y el hombre que la acompañe Anda arriesgando su vida